Con la forma, con la forma, con la forma, con la forma. Esto va a ser para todos ustedes, Julio de Trujillo, los de la Maza. ¡Y el balazaco! Trujillo, del grupo de los de la Maza. El proyecto comienza en el 2013, decidimos unir talento entre Julio de Trujillo para llevar nuestra música a otro nivel, un merengue mambo, algo nuevo para el mercado. Comienza en L.E.M., Latin Image, en aquellos tiempos, en los 2000 que comenzamos a hacer rap y todo eso, y ahora decidimos sacar algo nuevo, algo que sea en el mercado, algo que se pegue. Dale me gusto pa' que se le meta el ruido, dale me gusto pa' que se le meta el ruido, dale me gusto pa' que se le meta el ruido. Ahora tiene un rapito rico, dice. Dale, dale. Dale, dale. ¿Cómo va la gente ahí? ¡Demos que a la mano arriba! El objetivo del grupo es llegar a tocar todo el mundo y hacer algo nuevo, que no existe Montreal, algo de otro nivel que le podamos decir así. Las composiciones son hechas por Holly Lyons y aquí su servidor y mismo la música está hecha en la República Dominicana. Un saludo para mi gente de Telerritmo aquí, los de la masa, ya tú sabes, gozando aquí en el festival Salos Oreos. Vamos 3 . . .